12.2 Energías Renovables Vamos a retroalimentar los contenidos de la semana 22 del 8 al 12 de febrero de 2021. Compartiré con ustedes esta frase, La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere, esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. Energías Renovables Son aquellas que se obtienen de fuentes naturales inagotables o que son capaces de regenerarse de manera natural, como la luz solar o el agua. Reducen el impacto medioambiental, no originan emisiones contaminantes, son alternativas de energías limpias. Ejemplo, solar, eólica, geotérmica, hidráulica, mareo motriz y por biomasa. Las energías no renovables provienen de fuentes que en algún momento se agotarán, es lo contrario. Por ejemplo, combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Combustibles nucleares como el uranio y el plutonio. Y además, estas energías sí tienen un impacto medioambiental que ayuda a aumentar el efecto invernadero. La energía solar se obtiene a partir de la radiación del sol. Sus beneficios son el aprovechamiento directo de la iluminación. También concentrando la radiación en un punto para aumentar la temperatura, obtenemos colectores solares y es una energía inagotable. ¿Qué desventajas tiene? Los paneles solares, colectores solares son muy caros. Los materiales con que están hechos son tóxicos y es difícil reciclarlos cuando ya no los utilicen. Se necesita mucho espacio para las plantas de energía solar. Energía eólica, que se consigue del movimiento del aire. Beneficios Propulsión de barcos de vela Moler granos y semillas en molinos de viento Bombas de agua eólicas Aerogeneradores que producen Energía eléctrica Fuente natural e inagotable Pueden instalarse en lugares apartados o donde se tiene ganado y cultivo de maíz No produce emisiones de efecto invernadero ¿Qué desventajas tiene? La construcción y mantenimiento de aerogeneradores tiene costos muy altos. El sonido de los aerogeneradores puede afectar a especies marinas. No se puede construir campos eólicos en cualquier lugar. Tiene que ser en un lugar donde haya constantes corrientes de aire y que no afecte a la fauna. Estudiando rutas endémicas y migratorias de aves para que no choquen con los aerogeneradores. La energía geotérmica viene de aprovechar el calor interno de la tierra hacia los estratos superiores de la corteza. Los beneficios es que aprovechan los geyser fuentes termales que se utilizan para producir energía eléctrica cuando alcanzan 150 grados celsius. Disminuye la dependencia de combustibles fósiles. No contamina en forma acústica. Las plantas geotérmicas no ocupan mucho espacio. Así no afectan los ecosistemas. Se utiliza para la calefacción y también se utiliza el agua para la crianza de animales acuáticos como salmones, camarones, tortugas, cocodrilos, musgos, etc. Las desventajas es que en ciertos casos emiten ácido sulfúrico, se detecta su olor a huevo podrido pero en grandes cantidades no se percibe y puede ser letal. La contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. La contaminación térmica y el deterioro del paisaje. Energía hidráulica. Usa el movimiento del agua en ríos o corrientes de agua. Beneficios. Ruedas hidráulicas centrales hidroeléctricas transforman la energía hidráulica en energía eléctrica. Las plantas hidroeléctricas pueden servir entre 30 y 150 años. Los costos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos. Es una energía limpia, no produce emisiones tóxicas. Las desventajas son inundaciones, modifica la calidad del agua, afecta ecosistemas acuáticos, si hay sequía o no funciona, afecta el suministro de agua a poblaciones cercanas. Mareomotriz. Energía obtenida de las mareas. Beneficios. La energía mareomotriz se puede transformar en energía eléctrica. Las mareas son inagotables. No produce gases de efecto invernadero. Tiene bajo costo de materia prima. Desventajas. Para colocar una planta mareomotriz, debe ser en ríos profundos y desembocaduras de río hacia el océano. El efecto negativo sobre la flora y fauna. Y también el impacto visual. Biomasa. Se extrae de los desechos orgánicos, desechos agrícolas, ganadería y basura orgánica. Beneficios. Es una energía renovable. Ayuda a darle otro uso a desechos orgánicos para aprovecharlos en biorefinerías, donde se produce la biomasa, o biogás combustible. Desventajas. Desventajas. Su alcance es muy acotado. Su rendimiento es menor al de los combustibles fósiles. Puede poner en riesgo zonas forestales. Y pues las plantas que producen la energía de biomasa, pues ocupan mucho espacio. Muchas gracias por su atención y recuerde las medidas de prevención, estornudo de etiqueta, lavado de manos y resguardo en casa. Gracias. Gracias. Gracias.